¡Hola, Youtube! Soy Kirchakist, aquí en Europa Universalis, listo para continuar la campaña con Aragón. Después de un tiempo... Creo que ha llegado el momento de continuar la campaña. ¡Jáense contra nosotros! ¡Perfecto, he hecho! A ver... Podría que quiera una alianza, es que no me fío de ellos, pero se ve que me quieren. ¿Por qué no? Por si acaso. Que me traicionan, bueno. ¿Qué vamos a hacerle? Voy a juntar todos mis hombres en... Vale... Vale... No, pues es muy peligroso, eh. Nueva Flandes... Porque puede ser que me declare la guerra. Voy a llevar toda la gente a... Provenza, por ejemplo. Pero no traen guerra con Francia por casualidades de la vida. Y por aquí hay gente que está en guerra con... ¡Uh, vale! Castilla... Pero no voy a pasar Castilla, así que... No importa. Voy a meter velocidad. Porque ahora mismo lo que necesito es... Ir con calma a recuperarme. ¿Pero por qué me odia eso, Tomás? Podemos ser muy buenos amigos, si lo sabéis. Voy a mojar. No veo. Asi. Es условio, ¿supido. El pueblo holandés es un pelín pequeño. Uuuh... Pero es que me da igual a mí mismo. Que se peguen entre ellos y que se lo pasen bien. Ehh... Inglaterra está guiada con Suecia... Y aquí debería estar machacando a... Nuevos plantes que no sé por qué me ha declarado la guerra. Bien bien. Bueno, a mí no. Mi colonia. Y iba a ser amiquilado, obviamente. La diferencia de tropas es brutal. Tengo todas tropas repartidas por todo el mundo. Aquí tengo gente. Aquí se entiende por qué tengo gente. Esta colonia está hecha. Voy a enviarla aquí. Voy a enviar a esta gente. Los autos no ayudasen. Si ya no hay una cosa tremenda. Lo veo muy difícil, pero... Suécia. Me va a ayudar esta guerra con Suecia, Noruega y Dinamarca. Espero que se quede en cuanto más territorio mejor. Ay, una flota que no deja pasar. Claro, ese es el problema que tienen. Me van a ayudar esta guerra con Suecia y Noruega y Dinamarca. ¿Se han insultado? ¿De qué vas a el churma? ¿Qué se creen? ¿De quién están en guerra? ¿Francia, Nuevo Flandes? ¿Francia, Nuevo Flandes? ¿Francia, Nuevo Flandes? ¿Francia, Nuevo Flandes? ¿Hungria? ¿Con castilla? Castilla, ¿Tú qué amigos tienes? ¿Castilla, en serio? ¿Tú qué amigos tienes? Realmente poca gente importante ¿Por dónde? Venecia Tampoco está en su momento álgido ¡Ouch! Vale, eso ha sido una revuelta Gano dinero y eso es que le estoy pagando el sueldo La gente en Florencia se quiere revelar Bueno Si no quiere matarlo No tiene muchas bajas Tengo que poder ganar primero Y a ver, lo que yo digo es Papado, ¿por qué no me he centrado en esto? Si me siento un pelín No un pelín que está, lo hago Uh, esta cosa monopolizante que hacía yo Eh... A ver Bueno, está demasiado abajo O sea, pues este también Vamos a mantener este Así cambiaremos algo a las tornas Bien Bien Eh... Lo dejaré así Vemos qué pasa Bien 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 ¡Para ellos son 10.000 hombres, pero tampoco es algo inaceptable! Vuelvo a un nuevo grupo de ideas. De momento intentaré completar los que tengo. ¿Cómo que? ¿En serio? Bueno, ahora todos los demás deberían ser míos. Así que bien. Tiene 3 aquí. Vemos que este tal Martorey está bastante... ...estante mayor el hombre. Se ha metido alguna guerra, tiene pinta. Pues no. Chicos, tomadnos la cosa es tan difícil. Venecia me odia. Gría no le caigo muy bien. Bohemia me odia. Sajonia no. Venecia tampoco. La Zalisa no. Fomerania. No, no hace nadie, ¿no? No tengo bien en nadie. ¡Oh! ¡Al sobrevivido como país! Pues tiene su mérito. La verdad, ¿para qué negarlo? Es que nadie, nadie. La colonia, claro. Va a ser el palatinado. Y el palatinado, no. De hecho, ¿quién está en mi colección? Ah, tampoco tanta gente como yo creía. Son más bien países pequeños que de hecho me podría... Voy a atacar a uno y intentar anexarnos y todo el tema. Pero ahora, no, ahora quiero recuperar... ...tropas. Y que se cambie la situación. Integrar a todo el mundo. No sé, para el ejército, para... ...se recuperen bien. Y la verdad, es que en algún momento que la campaña se me descontroló un pelín. Empezó a volverse ya cosas... O sea, revueltas para mi gusto. Incluso para mi gusto. Eh... Pero bueno. Castilla no me lo diría. Sí, Castilla me lo diría. ¿Para qué negarlo? ¿Portugal? ¿Portugal no tanto? Puede probarse. Y mejorar la relación. Con Portugal puede ser un aliado. Interesante si... ...hay algún problema con Castilla o algo así. Y a punto de ganar un centro en Breisca. ¿Puedo hacer más centro? Tengo más centro. Tengo más inmediato. ¿Por qué están aquí? ¡Pues irme a la década! Centriente en B gueets Konberras. B bugün... Consejo de Legencia francés. Se puedeский respuesta. Vuelvo Estoy lee de la wok que no dirías. Pero... No. Eh, abriént Art 0 ¿Puedo intentar colonizar? ¿Puedo hacer daños? ¿Puedo hacer daños? Dinero no es un problema ¿Puedo intentar colonizar a Madagascar y después ir a la India? No es descabellado ¿Qué pasa que se pierde recursos? ¿Cómo está la cosa en Europa y que quiero avanzar bien en Europa? Se producen esclamos, como si fuese una maquina. Uh, Inglaterra-Francia. Claro, el problema es que tiene Francia y es que está aquí, con sus ejércitos, metidos aquí y no pueden desemarcar. O sea, no pueden moverse. Aquí Inglaterra. Guapo. ¿Me podían pedir acceso? Oh, podrían por Vergoña. Supongo que Vergoña. También... Les odio. A ver, el ranking de ejércitos. Enficiados. Eh... Otomanos. Rusia y Aragón. Te digo que sí. Aquí Gran Bretaña. Francis, entre tres somos de aquí. Bohemia, 65.000. Tu cual, 60.000 hombres, en serio. Corea, Argelia. Venecia. Es una mala incorporación. Bolonia y Castilla. O sea, que me traicionaría. Eso seguro. Borgoña. Lo antes de Utrecht. Podría por Borgoña, que es como... Mira, es como declarar la guerra. Hacía 22.000 hombres. Pero todavía no tiene ese territorio. Parece bastante. Castilla. Uff. También hay muchas colonias. Que voy a tener el territorio muy repartido. Sería una guerra a nivel continental. Sería la primera guerra mundial. Prácticamente. Uff. Vale. Francesa, Canadá. Aquí Terra Nova. Pegándose. Francia se debilitase. Si les dejo... Sin permiso para pasar. No tengo diplomáticos. Eh, pero con los otomanos estoy a punto de pasar a estar positivo. Que no quiere decir que os vayan a liarse conmigo. Si vienen a los nobles como la lian. Ya se ha acabado la colonia en... Gabón. Creo que voy a colonizar Madagascar. Después a lo mejor puede ir a por Kilwa. Tampoco debería hacer falta a muchos hombres. Bien. ¿Quién más se ha metido aquí? Eh... Vamos a por este. A ver si puedo... Convertirlo. Aldevinsky. Tiene pinta de ser... Buah. Aragonés. Catalán. Valenciano. O Balear de toda la vida. Peròoa. Puente que la cosa aquí. AVIER. Hay muchas cosas aquí. ¿Quién más le bota este hombre? Nadie. Ataće esto y voy a ponerlo aquí también. Otro car oder? Voy a coger un par de barcos, de hecho enviaré toda la flota porque quiero recolectar por Y no hay gente. No estaré en contacto. Mejor me puedo meter más para el interior. Lo siento, chaval. Y tú... sí, sí, tú sigue a lo tuyo. Ya estoy ganando bien. Recurso humano, es que lo voy a tener un montón. Pero... Hasta ahora no lo sabía. No, estaba en positivo. Y me parece que todo no está a tope. 90.000 hombres. Si puedo reclutar más, a cuando tenga más, empezaré a reclutar hombres. Entonces podemos empezar a pensar dónde aquí he dicho. Ah, ni que te lo dé. Vas a aceptar. Es tu opción. No, no, no. No, a usted cómo Boemia aún no ha acabado con Austria. A ver. No queda tanto de Austria. Es algo sorprendente. Se ha acabado con ellos. Ya se ha acabado con ellos. ¿Qué esperas? Ah, que claro, no pueden ir con Castilla, pero eso no pueden pedir la paz. Es que será muy bajo el porcentaje de... 65% es bastante. Hostia, por qué madre. Tengo que buscar a alguien que no esté en mi coalición. Claro, va a ser difícil. ¿Quién no está? ¿Qué es el palatinado Utrecht? El palatinado Utrecht está por aquí arriba, ¿no? Utrecht, esto. Eso significa que... Achen va a ser mi excusa para exterminar a gente. A mucha gente. Voy a ver qué tipo de tropas tengo. Aquí no. Vamos a analizar, a ver. Voy a empezar a hacer una... Esculpa. Tercero y vindicación. Bien. Oh, no. Me han pillado. Justo con la... También es mala suerte, ¿no? Pero... No es en general, la barca es en general. Aquí he perdido muchos hombres. Que han muerto de manera innecesaria. Vamos a moverlos aquí. Vamos a estar todos juntos. Pero aquí sí. Entonces, lo voy a estar mirando. Oh, se acaba de liar. Bolaña, ¿con quién estás en guerra? Dímelo. La Gran Bretaña también Inglaterra Perú Dos guerras Uno por cada lado, si me gusta Lo mejor están en guerra con Atchel Y con... Un poco importante Portugal, me quieres ¿Quién no? ¡Oh! Por uno Ah, bueno ¿Cómo estoy de relaciones? Magnífico Me parece magnífico a mí también Una alianza más que Incorporar Tiendo en cuenta lo agresivo que he sido En un principio Creo que es Todo un Un hito para mí tener tantas alianzas Vamos a ver lo militar por si acaso Son tomadas no hay manera Bien, vamos a ver Por fin Este Tengo De hecho De hecho Dieciocho Si Me falta mucho más artillería Tienes Bueno, vamos a ver, vamos a ver... A mi ejército me va a permitir ir a por H&M y sus aliados. Espero que no salien con nadie más. Ah, eh, ha roto a valencia en un gs. El coste de reconstrucción... Un mercader más, vamos a ver dónde puedo enviarlo. Voy a enviarlo a Sevilla. Tengo a Causus Belli contra Aachen. Ya se ha recultado todo el mundo. Esa cosa es muy calmada. Bien, me gusta, me gusta. Ahora siento que tengo otro. Vamos a verlo a Languedoc. Voy a reclutar más infantería. Bien. Y... Tenía este trigo yo con ellos... Con todo el mundo, de hecho. Ah, bueno, volverán y me pillan muy lejos. Ahora volverán a las coaliciones, seguro. Esto... Me vea muy bien tener este... Macro... ¿Qué se ha quedado aquí? No se ha quedado nada. Bueno, la Flandes ha ganado, creo, eh. Se ha quedado esto. En serio. ¿Y que tenían nuevas Flandes? Nada. ¿Se me han ayudado? Sorprendente, la verdad. Usémosla. Sí, hombre, sí, usémosla. No... Martí Gilda Vietna. Han muerto. No merecía. Era un buen chico. Y Castilla ha desembarcado en las islas británicas, así que... Va a haber fiesta para rato. Qué bueno. No es un mal amigo el que tenían aquí. Esos sonidos, va a ser el Palatinado de Utrecht, ¿no? ¿Qué pasa? ¡Cantil! Vamos a ver, vamos a hacer un plan de nóUP. ¡Vamos a hacer el plan de guerra! ¡Vamos a hacer un plan de guerra! Voy a llevarlo aquí Y voy a declarar la guerra Tiene la bandera alemana Bueno, lo que se convierte en Alemania Si haces Alemania, es una bandera bastante parecida Un águila un poco más fea Voy a declarar la guerra ¡Oh! ¡Austria! ¡Oh! ¡Qué bonito ser emperador! ¡Qué bonito! ¿Cómo tienes que ir ayudando a tu gente? ¡A morir! Así que Austria tiene que venir a ayudarte De verdad No, no me lo puedo imaginar Nada mejor para mis intereses Tiene un mundo muy general Pero a ver Inferioridad numérica Que no es aplazante Es lo siguiente Bueno, pues No, pues También te quedan dos días Así que No tiene mucha importancia Genova A ver Bajemos velocidad Y empecemos la guerra Por más parte el imperio Felicidades Patinado Vale 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 Así me gusta Que no desoigas La inmortal llamada Por defender el imperio ¡Bajemos! ¿Verdad, claro! Así que ¿Puedes hacernos Sí udad Hemos ¡Aquí vamos! ¿Me podrá ganar esta gente? ¿Que serán en los alpes? No sé si estén en los alpes. Si no ganas ya, voy a tener un problema. Ouch! ¿Qué está pasando aquí? Se está yendo de las manos. Como siempre. Se me acaba yendo de las manos. Para que negarlo. Vayamos por pasos. ¿Qué voy a perder? Lo sé. Pero intentaré exterminarlos, al menos en otros sitios. ¿Cómo han saltado? ¿A ver si es para que me distan que era conmigo? A ver, puedo exterminarlo. Y sé que voy a perder aquí. Lo sé, soy consciente de ello. Comémoslo como una derrota sin importancia. O sea, tiene, pero bueno. Vayamos por pasos. Aquí. Voy a ocupar esto. Aquí voy a... Voy a ocupar esto. Ya vuelvo a estar unido. Qué feliz me hace, de verdad. Voy a ir aquí. Y aquí la cosa vuelve a estar bien. Voy a llevarla aquí a... Graubundel, creo que se llama. Es un territorio de los Alpes. Eh, 100% montañas, creo. No, igual. ¿Algo hay algo? Eh, está moviendo. Está moviendo. No sé, es hacia dónde. Y mis tropas no se han recuperado del todo. Y mis tropas no se han recuperado del todo. Eh... Voy a marcharme. Vete. Para evitar que me coja. Vete. Puedo querer que me vaya a coger y todo. Todo lo mismo. Volviendo. Unas de las alas. ¡Ah, no! Unas de las alas. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no... No, no. Esto va a ser una carrera. No, no, me saqué a Nid también. Pues no, la carrera se ha acabado. Al menos para ellos. Lo clave sería ahora ir a por Lienz, pero... No se ha arriesgado. Bueno, ir a aquí, a menos. Controlaré su territorio. No, 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 no. Quedarme aquí ya algún tiempo para... Recuperar la moral perdida. Tienen un buen general, bueno. Tengo casi el doble de hombres que ellos. Confío. Vienen a por mí. Estoy intentando reforzar. Su ejército, ¿no? Voy a dar la vuelta. Elucinado. La Piamonte. Voy a cubrir Pisa. Así, voy conquistando esto en mientras. Y cuando gane, poder eliminar a los hombres de Genoa. Que se posan mucho, pero bueno. Mander, que es el palatinado, ¿no? No lo había visto. Vamos a matarlos. Con la broma voy ganando los asedios. Quiero que tenga todo el mundo controlado. Claro, aquí no llego. Y aquí tampoco, pero el resto está bajo control. En muchos sitios he empezado a tener ya asedios que están bien controlados. Que no se puede ir a por Miza. Una vez acabado el asedio, voy a ir a por ellos directamente. Tienen un tropa de colonia para reforzar. A ver si el fuego interce. No se puede encontrar. Vamos a ponerlo aquí. Están en montañas, pero a ver. Están en montañas y otra vez estar en un cortín. Bien, y ahora voy a arriesgarme de verdad. Bueno, casi que no. Voy a esperar y voy a dejar aquí este episodio. Para que no se haga tomo muy largo. Espero a partir de ahora poder continuar esta campaña con un pelín más de Asiduidad. Que no sea un capítulo cada mes. Tampoco digo tres a la semana, pero bueno, punto medio. Y ahora que la cosa está más calmada, parece que va a ser fácil ver a qué os tengo que ir. Espero que os haya gustado este episodio. Si os ha gustado, dale me gusta. Suscribíos si queréis ver cómo continúa esta campaña. Y si tenéis cualquier duda, pregunta o sugerencia, cualquier otra cosa. Dejad la sección de comentarios aquí abajo. Y yo responderé lo antes posible. Así que, ¡hasta la próxima!